Desde muy temprano llegaron al sector del tránsito con la idea de reclamar lo que ellos sienten que es ilegal. Las alzas en los pasajes de autobús se reunieron a vecinos de varias comunidades que pusieron el grito al cielo por esta situación. Para nosotros que decidieron venir, también es un esfuerzo inmenso, como dijo Luis, nos paramos juntos hasta donde tenemos que ir. Nuestro malestar, no directamente, no solamente contra el empresario, sino contra las autoridades que tienen que ver, en este caso el Consejo de Transporte Público y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Mire, es muy lamentable lo que sucede en nuestro país. Desde ese punto partieron hacia el Parque de San Isidro del General en una marcha pacífica, provocando poco desorden vial, pues solo abarcaron un carril de la Interamericana. Hay varias secciones sobre el tema tarifario de buses, pero la asociación que está conformada, la Asociación de Usarios y Consumidores de Pérez de León, no solamente vamos a tratar ese tema, se va a tratar también los modelos tarifarios en todo lo que son agua, electricidad, todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. Esta es apenas una manifestación en lo que se refiere a tarifarios, y vamos a seguir en la lucha para que se dé un precio justo de las tarifas de buses y también de los servicios públicos. No faltaron las denuncias de supuestas presiones. Que en la China que echaban la reserva indígena, dijeron que si veníamos a la manifestación, nos quitaban el servicio de buses. Entonces la gente no vino por temor a que les quitaran el servicio. ¿Quién les dijo eso? El chofer le decía a los pasajeros que si veníamos a la manifestación, nos eliminaban el servicio de buses. Lo más esperado era el paso por el frente de la empresa que ellos cuestionan, y su reacción fue así. ¡No hay tarifasos! ¡No hay tarifasos! ¡No hay tarifasos! Recursos que estamos dejando de ostentar porque no nos podemos unir un bus. ¡Que se den cuenta! Los organizadores quedaron contentos con la manifestación tras poder reclamar lo que ellos sienten que está mal hecho. Hay situaciones económicas, hay situaciones de conciencia, de que el sumar cuenta, ¿verdad? Para nosotros es importantísimo por lo menos hacer ver una luz en este sentido de lo que se está viviendo. Ya algunos actores de acá nos están diciendo que hubo amenazas hacia alguna comunidad que no iban a entrar bus si venían a la manifestación. O sea, eso no procede. Pero bueno, el tema es que queremos visibilizar una problemática que hay acá, que hay gente que está siendo afectada enormemente, que ya lleva casi ocho meses de estar pagando un aumento de medio. Y aparte que las acciones que hemos hecho nosotros, por ejemplo, pidiendo el estudio del esquema tarifario, con muchas inconsistencias. En cuanto a la cantidad de participantes, así respondieron. Es una representación muy buena de las comunidades. Normalmente es un día de trabajo, hay que entender eso. Pero aquí hay representación de las fuerzas vivas de todos los distritos afectados por las alzas tarifarias que han habido en el cantón. Si hay respaldo, hacemos cosas. No se vale que unos cuatro o cinco sean los que movamos en beneficio de un montón. Y poniendo todo un desgaste físico, mental, etcétera, en favor de un montón, que a la hora de pedir un poquito de apoyo, que vengan un día a defender algo que es de ellos, que es de la familia, no se acerquen. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Repito, ojalá que la conciencia mueva muchas voluntades, porque esta es la primera. Esta manifestación fue bien custodiada por la Fuerza Pública y Oficiales de Tránsito y fue totalmente pacífica.